Hola, mi nombre es Amparo Rivera y lo estamos llamando de la biblioteca pública La Floresta y hoy en la actividad de lecturas de A Viva Voz queremos compartir con usted una lectura La lectura se titula Ventanas sobre la Historia Universal Hubo una vez que fue la primera vez y entonces el bicho humano se alzó y sus cuatro patas se convirtieron en dos brazos y dos piernas Hola, te invitamos a hacer parte de nuestro programa A Viva Voz en donde semanalmente realizaremos una lectura por teléfono con las más entretenidas historias Si quieres hacer parte, deja tu información en el link que encontrarás en la descripción Anímate y acompáñanos El amor cara a cara y boca a boca Y conocieron la alegría de mirarse a los ojos